Ya que estamos aquí en República Dominicana, algo increíble, disfrutando lo que se llama todo el país, como una delicia, gracias a la gata piega que está con nosotros aquí. Bienvenida a tu segundo país, ya. Yo estoy, mira, Manuel, yo estoy tan contenta y agradecida contigo sobre todas las cosas, por todas las cosas lindas que viví aquí en República Dominicana, gracias Manuel por abrirme las puertas de que este es tu país. Amén, amén. Y quiero que sepan todos esos artistas que están detrás de nosotros, de Manuel y de la gata fiera, estamos puestos para huertas, estamos rompiendo, estamos coronando, Manuel, coronamos. Matando fuego, así que no te lo pierdas, si quieres dar a conocer a nivel mundial, esta es la plataforma para que todo el mundo te conozca, así que dale para acá para República Dominicana, el ombligo del planeta, que conoce todo el mundo de una vez, aquí es que hacemos la leyenda en Dominicana. Y acuérdense que tengo lo de la monetización, Manuel, tenemos la monetización, tenemos el checkmate de Blue, de los Instagram, tenemos los tours, tenemos la radio, las televisores, la presa, todo, pero es que tenemos todo. Promoción completa a nivel mundial. Ya está en Fiera Promotion, Manuel Flow y Gravity Level. No hay más nada que buscar, dale que coronamos. Llévatelo. Más duro comiendo con flow aquí en la casa, rompiendo la avenida. Bueno, bueno, como es Manolai Music te lo dice, comiendo con flow. Mejor canal, señores, la mejor plataforma, comiendo con flow. Lo demás es disparate, señores. Tú lo que estás rompiendo la avenida en la calle, ya tú sabes, comiendo con flow. Más duro. Más duro. Lямa Music. Más duro. Más duro. Más duro. Gracias.